Llegaron las ambulancias para el Servicio de Emergencia Médica Extra Hospitalaria CEME para la Ciudad de Encarnación. Estamos contentos por el hecho de que ya estamos finiquitando los últimos detalles para lo que es como una central de ambulancias, de coordinación de lo que es unidades de traslado de pacientes. Estaba previsto para diciembre, pero por algunos inconvenientes, bueno, ya este año finalmente se puede dar un salto importante de inaugurar ya para el día de mañana como está previsto. ¿Eso va a ser en el barrio Estalón Llegarcia Nueva, no? Sí mismo, cerca hay mediaciones de la gobernación, ahí al lado de la placita para que la gente se ubique. Está dispuesto justamente en uno de los terrenos que fueron donados por la entidad binacional, así como también la readecuación de lo que es la infraestructura para que pueda el personal, tanto administrativos que van a estar en el lugar, médicos, choferes y por supuesto todo el personal de enfermería dispuesto en las guardias que normalmente son de 24 horas para que puedan a partir de ahí ir coordinando los trabajos de traslado de pacientes. Bueno, la sigla de CME es Servicio de Emergencias Médicas. No te quiero mentir, de Emergencias Médicas para, básicamente para traslado, así mismo. Bueno, con esto se da un paso muy importante, ¿no? Con esto realmente, luego de 10 años prácticamente estaba quieto este servicio acá, porque en su momento se había instalado ya, hay una experiencia anterior, pero lastimosamente no se pudo dar continuidad. Son cuatro vehículos de ambulancia que estará a disposición de este servicio, de lo cual está previsto si las condiciones del tiempo dan para la habilitación, con la visita del Ministro de Salud Pública en nuestra ciudad.